Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. En un trágico suceso ocurrido la noche del sábado en el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Maco, Ries, un hombre identificado como Nelson Rodríguez José, de aproximadamente 52 años, perdió la vida tras recibir una herida mortal por medio de un arma corto punzante. El incidente tuvo lugar en la calle José del Orbe, cerca de la intersección con la calle Castillo. De acuerdo con información extraoficial, Rodríguez se vio involucrado en una acalorada discusión con su agresor, cuya identidad aún no ha sido revelada. Las autoridades correspondientes han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas del incidente, y para identificar y capturar al responsable de este trágico acto. En el lugar del acontecimiento, oficiales de la policía se encontraban presentes a la espera del levantamiento del cadáver. Las fuerzas del orden instaron al agresor a entregarse por la vía pertinente para los fines legales correspondientes. Por otro lado, una triste noticia enlutó a la Comunidad de las Piñas, donde hasta entonces estaba viviendo la pequeña Casey Contreras, una niña de cuatro años que sucumbió al dengue en los alcarrizos. La pequeña fue diagnosticada en el Hospital Robert Reed Cabral, pero lamentablemente no pudo vencer la enfermedad. Durante el funeral, los familiares de Casey expresaron su dolor y angustia. Señalaron que, aunque el letrero indicaba que tenía un bajo recuento de plaquetas, decidieron llevarla a casa para ver si podían manejar la situación. Sin embargo, la enfermedad hemorrágica se desencadenó de manera repentina, y la niña comenzó a sangrar profusamente en medio de la noche. Este trágico incidente pone de manifiesto la urgencia de abordar el problema del dengue en la comunidad, y resalta la importancia de la prevención y el tratamiento adecuado. La pérdida de Casey es un recordatorio impactante de los peligros que el dengue presenta, y enfatiza la necesidad continua de esfuerzos para combatir esta enfermedad y proteger a las comunidades vulnerables. Que su alma y corazón encuentren paz y consuelo. Nuestros pensamientos están con los familiares en este momento. Desde nuestro medio enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta irreparable y anticipada pérdida de su ser querido.